...Giménez, cabezazo, gol, gol... ...acá lo vamos a tener con mayor claridad, le mete la cabeza, da la impresión que con otra superficie del cuerpo... ...ahí se genera el movimiento, ahí se genera que siempre saca... ...Villa, cuidado que se anuncia la UC, proyecta linda, jugada, está soltando derecha, gol... ...gol... ...amite justamente la recuperación a Matías Rodríguez... Cum Meth meses se conv 비� Beck воmir... ...y ahora mismo que se convirtiera en grosera,gartres está soltando... ...que no Rakles Mas financing con team que la二 tweeds fac diyor en grosera... ...que no hay un equipo también... ...y ahora mismo digamos que somos Report y las voluntades y sus conexiones con chineses... ...el momento que cuanto a investigación, mira, solo puedenkn CBS Saldr�n... Gracias por ver el video.